hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos soy david heredia y vamos a analizar el primer movimiento de la famosísima sonata para piano número 2 opus 27 de beethoven más conocida como claro de luna fue compuesta en el año 1801 y publicada un año más tarde en la biografía de beethoven escrita por jan swafford y traducida por la editorial acantilado muy recomendable por cierto el autor dice de esta sonata que nada más publicarse el primer movimiento de la sonata número 2 casi una fantasía opus 27 mal llamada posteriormente claro de luna adquirió enseguida una popularidad extraordinaria para convertirse más tarde en una de las piezas de música más famosas de la historia su carácter mítico se estableció ya en vida de beethoven la razón está en su atmósfera arrebatadora y dolorosa distinta de todo lo que se había escuchado anteriormente y en no menor medida en la facilidad con que el movimiento inicial se ofrece a los dedos y los afectos de los pianistas aficionados y añade posteriormente que casi cualquier persona que sabe algo de música conoce este primer movimiento que es imposible olvidar desde su primera escucha con el incensante murmullo de los tresillos y sus difusos colores teñidos de una tristeza y un anhelo misteriosos y tras esta cita ahora sí vamos con el análisis la sonata está en 2 sostenido menor y el análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra pero su base será la armonía como siempre haremos cuando sea una obra tonal a partir de ahí comentaremos los detalles más relevantes al tratarse de un primer movimiento la forma sonata es casi con toda seguridad la forma que lo define y este caso no va a ser distinto pero cabe mencionar que la forma sonata en este beethoven ya no es tan clásica no va a ser como si la obra la hubiese escrito en su primera etapa compositiva beethoven nos muestra una estructura que tiene ciertas licencias en cuanto al esquema general que todos conocemos y que iremos señalando a lo largo del vídeo obviamente no es necesario decir que dicho esquema de forma sonata es un producto nuestro que se ha creado a posteriori como el resultado de analizar muchos primeros movimientos de muchas sonatas es decir que beethoven ni ningún otro compositor de los periodos clásico y romántico componían usando este esquema formal como modelo es por ello que en prácticamente todas las formas sonatas nos vamos a encontrar alguna particularidad que escapa al modelo volviendo al análisis en esta primera frase beethoven establece la tonalidad de 2 sostenido menor y el material melódico rítmico que va a presentar y acompañar más adelante al personaje principal se trata de una frase que genera expectativa que muestra un patrón de acompañamiento y que crea el ambiente perfecto para la posterior entrada de la melodía es por ello que esta primera parte de la forma sonata que le denominamos como exposición no empieza directamente con la sección a como es habitual y el primer personaje melódico rítmico sino que lo hace con esta famosa introducción destacamos de esta primera frase su armonía simple que no tiene otro fin que el de establecer sin lugar a dudas la tonalidad principal en el compás 3 encontramos una peculiaridad con la nota re natural ya que forma un segundo grado rebajado un acorde alterado concretamente un acorde de sexta napolitana que tiene una función de subdominante como es habitual por cierto y que precede a la cadencia auténtica de hecho es justo después cuando beethoven coloca la habitual tónica en sexta y cuarta cadencial seguido de otro cliché el retardo de sensible sobre el acorde de dominante para finalizar dos últimos detalles el primero y el que será relevante más adelante durante todo el movimiento va a ver un motor constante de corcheas como un ostinato rítmico de inicio a fin de la obra la mayor parte del tiempo será un acompañamiento de acordes arpegiados que se mueven ascendentemente pero en algunos momentos este arpegiado se moverá ascendente y además cambiando de disposición del acorde el acorde de tónica convirtiéndolo en una séptima diatónica que está de paso y que acaba resolviendo sobre la del compás 3 ahí el acompañamiento también hace como de enlace melódico también hace como de enlace melódico para unir la introducción con la sección siguiente la en el sexto estos tres compases con este esquema armónico lo encontraremos en la historia de la música en muchas ocasiones e incluso en la música pop rock tras la cadencia tan tajante aparece ya el personaje principal la frase a uno tiene un inicio anacrúsico y termina en final fuerte su carácter es ligado y mayormente lineal incidiendo sobre la nota dominante como es típico en algunos temas asombra como a pesar de la sencillez de la melodía al igual que la introducción tengan tanto poder de embaucar al oyente por cierto abro paréntesis el mismo carácter lineal lo encontramos en otro mítico tema del movimiento lento de la sinfonía número 7 de beethoven que es prácticamente una sola nota cierra paréntesis y vuelvo al análisis con esta frase se define el elemento melódico rítmico más importante y único de la sección a la estructura de esta frase es binaria de 2 más 2 y se construye sobre el patrón de acompañamiento que ya se había presentado en la introducción la armonía es sencilla sobre la tonalidad principal pero a partir del compás 8 la modulación hacia el tono relativo la hace finalizar en una cadencia auténtica pero sobre mi mayor la sección a es por tanto muy breve y aún así beethoven decide añadir otro centro tonal justo en su final aunque estos nuevos centros tonales marcan el inicio de la inestabilidad sí que es cierto que la melodía se forma a través del material del protagonista de tan solo cuatro compases me refiero a ese carácter lineal sobre la nota dominante con el ritmo de corcha con puntillo semicorcha y blanca con puntillo la melodía por tanto sigue siendo sencilla y es la armonía la que presenta cambios que definen esta parte como una transición primero la tónica de mi mayor se convierte en menor se oscurece con la aparición del acorde préstamo del compás 10 este también lo podemos catalogar como un acorde puente ya que es una tónica prestada de mi y a la vez es tercero de do mayor a la tonalidad que acaba modulando precisamente este movimiento entre tonalidades es decir la modulación así como las siguientes que van a ocurrir nos muestran un claro ejemplo de un beethoven ya romántico que se mueve por tonos alejados más allá de las tonalidades vecinas de do sostenido menor se ha trasladado en unos pocos acordes a do mayor una tonalidad muy alejada ha descendido un semitono y lo volverá a hacer unos compases más adelante yendo de do mayor a si menor estas relaciones de semitono se podrían catalogar como regiones napolitanas ya que son a distancia de semitono descendente y además aún tiene más sentido cuando resulta que el propio beethoven ha usado un acorde sexta napolitana nada más comenzar la obra en la introducción es por ello que al utilizar al comienzo de la obra dicho acorde de sexta napolitana tenga sus repercusiones en la estructura tonal del discurso recordad que en este compositor alemán el nivel de desarrollo y coherencia en una obra está elevado a la potencia beethoven exploraba todas las posibilidades del material melódico rítmico y armónico para construir toda una obra con pequeñas ideas musicales tras la inestabilidad de la transición ahora da comienzo la sección B ya hemos comentado que en esta forma sonata la estructura ya no muestra unas características clásicas tan claras y contrastantes ahora la estructura es más sutil en este nuevo beethoven romántico os invito a que veáis el análisis del primer movimiento de la sonata número 1 opus 2 y veréis la diferencia claramente entre el beethoven clásico y el beethoven romántico de esta obra como decíamos la sección B se intuye por la repetición en dos veces de un tema sencillo que destaca por su tercera disminuida en la melodía vamos a escucharlo esa repetición que forma la frase B1 seguida de otra frase que he denominado como B2 y que tiene un carácter conclusivo parece formar en su conjunto una sección B que acaba cerrándose sobre la tonalidad de fa sostenido menor la subdominante de la tonalidad principal la estabilidad de la sección B debería plasmarse a través de la armonía y la tonalidad opuesta a la de la sección A pero en este caso la estabilidad de las frases B1 y B2 la otorga la repetición melódica y sus características pero la armonía sigue siendo inestable al menos en la primera frase B1 esto es algo que en las primeras sonatas de beethoven no ocurre puesto que aún sigue las características clásicas aparecen aquí dos acordes interesantes que pertenecen a la denominada como armonía alterada primero una dominante de la dominante en forma de sexta aumentada alemana que da una sonoridad especial a la frase B1 si tienes dudas sobre este acorde puedes consultar el vídeo que va a saltar en tu pantalla para visualizarlo y después otra vez la sexta napolitana que forma parte de la frase B2 en la que la armonía es de nuevo estable sobre fa sostenido menor con un proceso cadencial que cierra toda la sección B en el compás 23 tras otra tónica en sexta y cuarta cadencial a este proceso se le suma la fuerza de escuchar de nuevo el cliché de retardo de sensible del compás 22 por cierto, toda esta armonía es muy similar a la que ha acontecido en la introducción de la obra es decir, que la exposición de la forma sonata se podría decir que empieza y termina igual con una sintaxis armónica muy parecida algo así como con un carácter cíclico comienza pues la siguiente gran sección, el desarrollo esta sección se escapa a cualquier esquema formal puesto que es donde cada compositor hace gala de sus dotes creativas no obstante, vamos a ver cómo lo construye Beethoven el desarrollo arranca con una primera frase que proviene de la A1 del material A1 se escucha al protagonista en la tonalidad de fa sostenido menor que curiosamente, pronto regresará a la tonalidad principal de la obra a 2 sostenido menor algo muy poco habitual ya que esta sección central de la pieza debería estar alejada de la tónica y transitar por otros tonos, ya sean cercanos o lejanos a partir del compás 28 la textura de melodía acompañada a la que estábamos acostumbrados y que hasta ahora se había escuchado se simplifica el acompañamiento se mantiene pero ahora, de este, surge la melodía de cada tresillo de corcheas el pianista debe destacar la primera para marcar la línea melódica que se haya escondida esto es lo que ocurre entre los compases 28 al 31 como podéis observar, la armonía se reduce a un juego de dominantes y tónicas algunas de las dominantes acumulan incluso sus novenas como ocurre en el compás 28 y 32 cuyo acorde es de quintíada es decir, sol sostenido, si sostenido, re sostenido, fa sostenido y la una novena menor de dominante antes de pasar a la frase siguiente del desarrollo fijaos que en el compás 23 que une el tiempo fuerte que marca el final de la exposición y la anaclusa de la frase del desarrollo están otra vez esos acordes arpegiados que ascienden cambiando de posición de acorde de nuevo el mismo material que habíamos mencionado en la introducción y lo recalco porque esto tiene su repercusión en el compás 32 Beethoven transforma ese enlace construido por acordes que van cambiando de disposición en los grandes arpegios que aparecen a partir del compás 32 donde estos ocuparán un papel protagonista a partir de ahora la reducción y simplicidad armónica es bastante pasmosa con una alternancia de quinto y primero típicas de una coda Beethoven construye esta segunda frase del desarrollo todo sobre una larga pedal de dominante que alterna y despliega los acordes en el compás 34 he marcado una dominante de la dominante sobre la nota dominante por eso he utilizado ese cifrado el arpegiado de los acordes nos conduce a la armonía de los compases 40 al 42 que marcará el proceso cadencial con las funciones básicas que cerrarán este desarrollo la cadencia auténtica sobre el 2 sostenido menor por fin llega en el compás 42 tras acumular mucha tensión con esa larga pedal de dominante de esta manera se delimita una separación entre la anterior alternancia de quinto y primero y su pedal de dominante con lo que está por venir que no es otra cosa que el protagonista principal en el tono principal da inicio con esto la reexposición y a la vez la sección a' y la frase a1 dicho protagonista se repite exactamente igual que al inicio sin cambios con su estructura de 2 más 2 e incluso reaparece como no el enlace melódico de arpegios ascendentes también se repite la modulación hacia el tono relativo de mi mayor con el que da ya inicio la transición esta vez será un poco más breve que antes también encontramos un elemento tanto armónico como melódico derivados ambos del uso de la sexta napolitana del compás 50 y que ya había sido usado en otras secciones me refiero a ese giro melódico característico de tercera disminuida la transición en este caso hace lo que se espera de ella en el esquema formal clásico y es que vaya de la tonalidad principal a la tonalidad principal de nuevo para que de esta manera tanto la sección A' como la B' de la reexposición estén en el tono principal pero como decíamos en esta obra Beethoven no sigue los patrones clásicos y rompe otra vez la norma es por ello que la sección B' no empieza siquiera en la tonalidad principal sino de nuevo en la subdominante F sostenido menor aunque como ya había pasado en la exposición la sección B tampoco había sido estable y tampoco lo va a ser ahora tonalmente hablando tras F sostenido menor enseguida se va a MI mayor y de ahí el tono relativo para finalizar sobre la sección B en DO sostenido menor el principal la frase B2 tiene de nuevo un carácter cadencial finalizando sin lugar a dudas en el compás 60 y así aparece la coda tras la clarísima cadencia anterior todo lo que Beethoven no ha sido de clásico lo va a hacer ahora en esta coda que es clarísimamente una alternancia de quinto primero la textura va a seguir siendo una melodía acompañada con el mismo patrón que ha sido predominante durante todo el movimiento y que se combina ahora con algunos de los arpegios ascendentes que tanto hemos destacado como los enlaces melódicos y que han estado presentes desde la introducción de la obra el tema principal y protagonista ahora aparece como un lejano recuerdo en el registro grave y en el que el intérprete de nuevo tendrá que hacerlo destacar Habitualmente la coda de una forma sonata suele ser una repetición del material usado para concluir la exposición lo que denominamos como sección de cierre pero otra característica anómala de esta forma sonata es que no existe esa sección así que este material conclusivo es totalmente nuevo una de las funciones de muchas codas como es también en este caso es la de relajar la tensión acumulada como vemos aquí la textura va simplificándose especialmente se observa en el último pentagrama en los compases 68 y 69 desaparece el ostinato rítmico de corcheas que ha estado presente hasta el final y la música frena en seco con dos blancas y una redonda con calderón así se diluye la música y Beethoven pone broche y final a este movimiento aquí termina el análisis aquí os dejo como siempre este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal se ve así como se trata de una forma sonata la estructura típica de un primer movimiento de sonata recordad que en esta estructura las secciones se suceden en una alternancia entre estabilidad sección a y b e inestabilidad las transiciones y el desarrollo pero hemos visto que en esta forma sonata con un Beethoven ya romántico el esquema tonal y la inestabilidad ya no siguen un patrón tan rígido como en sus sonatas clásicas también destaca la falta de una sección de cierre que concluya la exposición así como el añadido de una introducción que no suele ser habitual pero lo que no cambia en Beethoven es su forma de concebir el discurso musical como la elaboración y el desarrollo constante de unas pocas ideas musicales en este famoso claro de luna ha tenido un papel especial el patrón de acompañamiento las melodías lineales y pausadas así como algunos elementos armónicos como el uso de la sexta napolitana y su sonoridad típica de tercera disminuida y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis adiós que nos vemos en el próximo análisis y nos vemos en el próximo análisis